Frena de eso, noticias. La producción de lo que se hace a nivel nacional, pero además también desarrollo en las distintas áreas del año que están claramente golpeadas, producto de la política económica neoliberal, que han implementado el PRD, el cambio democrático, el parameñismo, el Molirena y el Partido Popular. Nuestra propuesta es una propuesta de desarrollo nacional que implica el perfeccionamiento de nuestra soberanía en toda su integralidad, pero también que representa a nuestro entender poder tener capacidad de generar los alimentos, de procesarlos y de garantizar que lo que nosotros producimos llegue a un precio justo a las personas, a los consumidores y los productores tengan precios justos. Lo que sin duda implica una ecuación para que la población pueda consumir lo que requiere, pero además lo nacional y con ello entonces también encontrar fuentes de empleo dignas para la población que hoy no la tiene. ¿Cuál fue una interrogante y con el cuarto tema de la revisión de los tratados? ¿Cuál fue una postura frente a los diputados de libre comercio, de la administración y de los nuevos productores que se han hecho? ¿Y que de todo no han sido beneficiarios para los productores nacionales? Los tratados de libre comercio y de acuerdos comerciales que afecten la producción nacional y el agro particular van a ser revisados claramente todos, por un lado. Por otro lado, nosotros hemos planteado cambiar la institucionalidad. La institucionalidad subida a la laboratoriedad de originaria va a responder al plan nacional de esa parte. Las instituciones que tienen que ver con el agro van a ser revisadas. Sus disposiciones legales van a ser acorde a la política que estamos planteando como política nacional. Y obviamente eso es lo que va a ayudar a proteger todas las medidas necesarias para que los productos nacionales sean consumidos, tengan garantía de mercado, se les pague a precios justos al productor, pero que llegue a consumidor a precios justos, que genere empleo digno y salario digno a la población. Así que es una concatenación de todo lo conserliente a un plan nacional de desarrollo, a una nueva institucionalidad, a garantizar el desarrollo del agro, de la industria, de la agroindustria, que son nuestros planteamientos de fondo en función de la parte económica. Hay una parte importante de la población, que es lo único que necesita de las ciencias agropecuarias, que es lo único que necesita de las ciencias agropecuarias, que es lo único que necesita de las ciencias agropecuarias como un área que se ha servido por el Estado y por el Estado y por el gobierno. Y también, que es una situación interés en cuanto a las ciencias agropecuarias. La política pública de educación indica que la educación pública debe mejorar su pensum académico, debe ser gratuita y pública desde el prekílder hasta universitario, pero además dedicar a nuestras universidades públicas la capacidad de investigación, de desarrollo de ciencias. Y todo esto está encaminado en el Plan Nacional de Desarrollo a destinar una parte, que claro está, de nuestros estudiantes a las áreas que queremos desarrollar, a la industria, a la agricultura y a la industria en términos generales, que es donde vamos a aportar nuestro plan nacional. En ese sentido, no cabe duda de que teniendo un Plan Nacional de Desarrollo sabemos hacia dónde vamos a destinar todo el esfuerzo nacional, hacia dónde vamos a crear nuestras capacidades y cómo, sin duda, vamos a satisfacer nuestras necesidades en Panamá y ver nuestra capacidad de salir a las naciones o al concurso de las naciones con nuestros productos ya lo que sean excelentes, ¿no? Para poder llevar los mismos a serpintas lugares del mundo. ¿Cuál es la retroalimentación que tiene usted de los productores en este momento? ¿De los que han estado aquí? ¿Qué se lleva de los productores? ¿Qué se lleva de los productores? ¿Qué se lleva de los productores? Primero, el diagnóstico es igual, ellos lo saben. Las políticas públicas implementadas por los partidos tradicionales es igual, PRD, Cambio Democrático, Panamismo, Molirena y Partido Popular, ellos son de la zona igual. Hay desafíos, hemos planteado algunos y los hemos invitado a construir democracias participativas en las que los gremios participen, debatan, analicen, disputan y puedan estar presentes en las políticas públicas que vamos a implementar. Y, sin duda, creo que hay expectativas entonces, expectativas de que el país pueda cambiar, que estamos obligados a cambiar la situación actual del país y, bueno, ya depende de cada una de las personas gremiadas aquí, analizar lo que está ocurriendo y aportar a la transformación en el mundo. Frenadeso Noticias.